Los duemers. Muchas preguntas nos vienen a la cabeza cuando pensamos en ellos. ¿Cómo hacían toda esta tecnología y maquinaria? ¿Cómo de poderosa era su magia? ¿Cómo eran físicamente? Y lo más importante, ¿cómo desaparecieron? Por eso hoy relataré la teoría definitiva de cómo desaparecieron. No definitiva porque así lo diga yo, obviamente. Eso sería tonto, la verdad. Definitiva porque es la que tiene pruebas prácticamente decisivas. La que los propios personajes dentro del juego consideran y la que, por comentarios que haré, era la que obviamente los desarrolladores estaban planteando a la audiencia. Esta deducción, más que teoría, será presentada en orden de pruebas que hilan de manera lógica y simple todos los hechos. Punto número uno. Admiración de los duemers por Lorcan. Esta que se nos ha demostrado previa al descubrimiento de su corazón es básicamente el móvil de todo el proceso que querían llevar a cabo los duemers. La teoría que dice que querían ir a otra dimensión aprender es absurda y lógica y bastante lejos de lo que en realidad querían. Sabemos que los duemers desaparecieron en un intento de activización del Numidium en su batalla contra las fuerzas del héroe Echidmer, Indoril Nerevar, y sus tres generales. El Numidium, pues era supuestamente un dios de hojalata, usado por muchos a través de la historia, con siempre propósitos similares al suyo original. ¿No te parece curioso que la mayoría de quienes han usado el Numidium ascendan como dioses similares al Lorcan? Manimarco, el propio Talos, el infrarrey, quien también es Talos, pero al caso. Eso es lo que añoraban los duemers. Estos no admiraban al Lorcan como una figura religiosa, lo admiraban como aquel artista que admira a los padres del renacimiento, como aquel cantante que admira a los grandes tenores, como aquel ingeniero que admira a uno más capaz. Los duemers, como mentes creativas, admiraban nada más y nada menos que a la que se le podría llamar la mente más creativa y más importante de todo el universo de Tildes Crocs, la mente creativa detrás del universo mismo, detrás de Mundus. Y como aquella fanática colgaría afiches de sus artistas preferidos en su habitación, los duemers decoran sus salones con bustos del dios creador, y hasta pretendían que el cuerpo simbólico de su propio dios fuese a imagen y semejanza al del Lorcan. Esta admiración e interés por el Chim surge de cierto acontecimiento. Punto número 2. La rebeldía primera, el Chim, del Lorcan. Se nos cuenta como anécdota por parte de Vivic, semidios del tribunal, que imagino que a este punto no necesita presentación, que Lorcan fue el primero en realizar el proceso de Chim, que para recapitular, es salir de la misma, de la rueda, y verla del lado haciendo la ilusión de una torre. Verse a sí mismo en la torre y comprender y aceptar tu propia existencia en la misma, es de lo que te dará el Chim, la habilidad de controlar momentáneamente la realidad a placer. La anécdota nos cuenta que fue precisamente el ver la torre lo que lo inspiró a crear Mundus, lo que le dio su gran idea. Fue esa rebeldía la que lo originó todo. Esta experiencia, digamos, que se quedaría grabada en Lorcan y en su corazón. Punto 3. Corazón de Lorcan. Lo que hace y cómo lo hace. Bueno, esta es fácil. Simplemente con una cita se puede explicar. Las 36 famosas lecciones del ya mencionado Vivek, en su lección número 21, nos revelan lo que los poco ilustrados creen aún un misterio. ¿De dónde sale el poder del mítico corazón de Lorcan? Sabemos que Vivek obviamente pasó por un proceso exitoso de ascensión. Claramente es un dios. Todo gracias al corazón de Lorcan que los glúmeros agraron. Curioso. El mismo, testigo inaudable de lo ocurrido, nos relata lo siguiente en lección 21, como ya dije. Quinta. Mira la majestad de lado. Y todo lo que ves es la torre de lo cual nuestros antepasados hicieron ídolos. Mira su centro y todo lo que ves es el agujero engendrado. La segunda serpiente, listo para el útero, para el alcance correcto, exacto y sin encantamiento. Sexto. El corazón de la segunda serpiente sostiene la puerta triangular secreta. Séptimo. Mira la puerta triangular secreta de lado y ves la torre secreta. Octavo. La torre secreta dentro de la torre es la forma del único nombre de dios, yo. El final de las palabras es Almsibi. Para que se entienda, la segunda serpiente es obviamente Lorcan, siendo la primera Satak, que significa serpiente, caos, padomai. Contraparte de Akel, que significa pájaro, orden, anu. Bueno, ahí se explica todo. Vivek ascendió al ver la torre a través de un hueco en el corazón de Lorcan. Hueco causado por las herramientas de Kagrenak, el gran ingeniero duemer. El corazón de Lorcan tiene la llamada torre secreta dentro. Una representación de la realidad misma, que al verse, comprenderse y aceptarse, resulta en el poder de ser un dios. El poder que controlará mientras duren las vistas. Los duemer creyeron que el numidium los llevaría a ver la torre, pero la torre siempre estuvo muy cerca de ellos, y Kagrenak lo supo muy tarde. Ahora, hablemos de los acontecimientos en sí. La perforación del corazón y la desaparición consecuente de los duemer, explicando ahora en base a los hechos que ya sabemos por los anteriores puntos. Punto número 4. La verdadera desaparición de los duemer. Pasito a pasito. Comencemos con una cita para entrar en contexto. El otro es exclusivo de Morrowind, así que mi compañero Ash de la comunidad de Amino lo tradujo a mano. Bajo la montaña roja, los mineros duemer descubrieron una gran piedra mágica. Por diversos métodos, Lord Kagrenak, alto sacerdote y sumo hechicero de los antiguos duemer, determinó que esta mágica piedra era el corazón del dios Lorcan. Desterrado aquí en la era del amanecer como castigo por su osadía al crear el mundo mortal, decidió utilizar sus divinos poderes para crear un nuevo dios de uso exclusivo de los duemer. Kagrenak forjó tres grandes artefactos encantados, que se llaman herramientas de Kagrenak. El guardamano espectral es un guantelete encantado para proteger a su portador de la destrucción al tocar el poder del corazón. División es un martillo encantado para golpear el corazón y producir el volumen y cualidad exactas del poder deseado. Afiladura es una espada corta encantada que se usa para extraer y concentrar el poder que surge del corazón. Cuando Kagrenak usó estas herramientas con el corazón en la batalla de la Montaña Roja, nadie sabe lo que ocurrió, pero la raza duemer desapareció por completo del mundo mortal. Lord Nervar y Lord Dagoth recobraron estas herramientas y no sabían qué hacer con ellas. Nervar pidió a Dagoth que las custodiase mientras él iba a consultar a sus consejeros, Vivek, Amalekia y Sozasil. Marchó y habló con sus tres consejeros y decidieron volver juntos a la Montaña Roja para acordar qué hacer. Aparte de confirmarnos las verdaderas motivaciones de los duemers, expuestas en mi punto 1, este párrafo nos explica la creación de las herramientas de Kagrenak, así como su uso y propósito. Tenemos que Kagrenak usó las tres herramientas en el corazón en el fregor de la batalla. Es decir, lo perforó. Y repentinamente, ¡puf! Adiós duemer, hasta nunca. Bueno, sabemos que la torre está dentro, así que nuestro amigo el ingeniero vio el corazón. Pero ¿por qué por uno pagaron todos? Telepatía innata de la raza de los duemer, cita el libro de Chimarbadium. Habitual en él, Marabarsul dejó varias partes de la historia intactas, como algunos fragmentos de la frase original en Altmeris. Un duemer de 8 años puede crear un golem, pero un octavo de duemer se puede convertir en uno. Otro aspecto de esta leyenda que puede interesar a los eruditos es la mención de la llamada. Tanto en este relato como en otro se identifica a la raza duemer con un todo que se comunica entre sí de una forma mágica y silenciosa. Existen archivos de la Orden Sijic que sugieren que ellos también comparten ese secreto. Sea cual sea el caso, no existen documentos sobre el hechizo de llamada. El historiador ciodrílico Borgusilo Malier fue el primero en proponer este hecho como una posible solución a la desaparición de los duemer. Su teoría sugiere que en el año 668 de la primera era, los pueblos duemer fueron convocados por uno de sus poderosos brujos filósofos, Cagrenac, según algunos documentos, para embarcarse en un gran viaje, uno de profundidad tan sublime que abandonaron todas sus ciudades y territorios para unirse como una sola cultura en la búsqueda de otras regiones. He aquí una cita del libro Las Puertas de Oblivion. La conjuración, para los profanos en la materia, une la mente del lanzador con la que ha convocado. Es una conexión poco definida, establecida solo para atraer, sujetar y expulsar, pero en las manos de un maestro puede ser muy poderosa. Los Shijik y duemer pueden, en el caso de los duemer quizá debería decir, podían, conectar con las mentes de otros y mantener conversaciones a kilómetros de distancia. A esta habilidad a veces se la llama telepatía. Los duemer compartían una mente colmena que hacía que hasta sus infantes pudieran realizar las complejas creaciones por las que son tan conocidos. ¿Quién diría que la fuente de su eficiencia sería su perdición? Cagrenac vio la torre. Sus pensamientos fueron compartidos entre toda la raza, y por ende todos vieron la torre. Y como Cagrenac, al ser de razón y no de fe, no lograron comprender su propia existencia y, suma de ceros ocurrida, un concepto de que los guionistas obviamente metieron a propósito para justificar la desaparición de los duemer. Pero, ¿por qué quedó uno vivo? Pues dejemos que él y Agroon Bagan mismo responda. No puedo decir lo que sucedió. No estaba allí para observar. Estaba en un reino exterior en ese momento y cuando volví mi gente se había ido. Dejé la montaña roja, vagando por Tamriel durante años, buscando en nuestras colonias desiertas. Buscando un sobreviviente, una explicación. Luego, hace mucho, mucho tiempo, volví a la montaña roja. Todavía en búsqueda de respuestas. En cambio, encontré la enfermedad del corpus y he estado aquí desde entonces. Estaba en otro plano, en Oblivion. Por lo que una conexión mágica como la telepatía no podía trascender hasta allí, salvándolo de su trajeco destino. Todo irá perfectamente. Sus motivos, el poder del corazón de Lorcan y, al final, la razón de su fallo y desaparición. Esta teoría, por supuesto, no es que deje mucho paso a otra teoría aparte de que los Dwemer hayan logrado ascender con el Chim en vez de desaparecer. Pero la mentalidad de los Dwemer, sumada a la conveniente naturaleza de la suma de ceros, nos hace pensar que es muy improbable que hayan quedado como dioses sin nombre junto a su ídolo.